Cerca de 2.000 universitarios acudieron por segundo día consecutivo a manifestarse en el Congreso del Estado de Sinaloa para exigir respeto a la autonomía universitaria y rechazar de manera rotunda la reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa que los legisladores pretenden hacer violando la Constitución y una sentencia federal. Permanecieron ahí nueve horas porque la sesión pública extraordinaria, donde se daría segunda lectura y probable aprobación, se prorrogó por tiempo indefinido. Los diputados no tuvieron el valor de salir a enfrentar a la comunidad universitaria ante estos actos ilegales, irresponsables que están haciendo en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy los dejamos ahí escondidos, que sigan legislando de manera ilegal y en lo oscurito, sin darle la cara a la sociedad sinaloense y a la comunidad universitaria. Fue el vicerector de la Unidad Regional Centro, doctor Wenceslao Plata Rocha, quien anunció a los universitarios que se retirarían para que regresaran a sus casas de manera segura, pero advirtieron que estarán atentos a la estrategia legal, jurídica y política que se seguirá. ¡Unida! ¡Vamos a ser avenida! Decirles que vamos a estar en pie de lucha, en pie de lucha hasta las últimas consecuencias. Defenderemos a la Universidad Autónoma de Sinaloa, defenderemos la autonomía universitaria y, por supuesto, siempre, siempre estaremos apoyando y solidarizando con nuestras autoridades de la universidad, quienes en unos actos de persecución política están siendo acosados y afectados. Los universitarios empezaron a llegar antes de las 7 de la mañana al Congreso, se colocaron afuera. Desde ahí dieron a conocer a la sociedad el atropello que se está cometiendo contra la universidad. A las 9 ingresaron al recinto legislativo más de mil docentes, investigadores, directores de escuela y trabajadores administrativos, pero antes de las 10 se enteraron que el punto de segunda lectura y discusión de la reforma a la ley orgánica fue sacado de la orden del día de la sesión, lo que causó inconformidad. Los diputados Adolfo Beltrán y Glorimelda Félix Niebla fueron recibidos con abucheos y gritos. La diputada informó a los medios que si no había las condiciones, la sesión no se realizaría. Señaló que no podría hacerse porque no había corum y por los manifestantes. Ella instruyó que la sesión se prorrogara por tiempo indefinido. Se lo hizo saber a los legisladores por correo electrónico, pero nunca a los presentes. Los universitarios permanecieron en el recinto en espera de que se reanudara la sesión, lo cual nunca ocurrió. El vicerrector les agradeció la asistencia en los dos días, el apoyo y respaldo que siempre han dado a la universidad, a la defensa de la autonomía universitaria y al doctor Jesús Madueña Molina, rector titular separado ilegalmente del cargo. El secretario general del Suntos, maestro Samuel Jesús Castro Camacho, se sumó al agradecimiento a los universitarios que acudieron a ejercer su derecho de protesta. Pedirles de favor que sigan atentos al llamado porque esto no acaba aquí. Esto sigue, ellos no salieron, nosotros estamos aquí. Por seguridad de todos nosotros y ustedes, vamos, se decidió movernos ya, pero sigan atentos al llamado, la convocatoria de los líderes para estar próximamente en la lucha. ¡Sinaloa, unida! ¡Sinaloa será vencida! ¡Sinaloa, unida! ¡Sinaloa será vencida!